Retaila, Susana y su gato Esta es Susana Esta es la casa donde vive Susana Este es el sillón que está en el salón de la casa donde vive Susana Este es el gato Simón que suele dormir en el sillón que está en el salón de la casa donde vive Susana Estas son las espinas de pescado que se ha comido el gato Simón Que suele dormir en el sillón que está en el salón de la casa donde vive Susana Ahora te toca a ti Dios puede ir por aquí ¿Qué cuándo Amado el miel? ? Fui Mi Mi ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!